Fue un ejercicio muy bonito en el que el 99% de los agremiados ejercieron su derecho al voto y eso es algo que tiene que suceder, es una responsabilidad democrática con la que tenemos que cumplir. Nuestro plan de trabajo abarca la posibilidad de realizar procesos de especialización de nuestros arquitectos en temas que son puntuales y necesarios para el desarrollo del Estado, el realizar la gestión pertinente en los entes de gobierno que tengamos que hacer para poder, como lo dicta la ley de profesiones, ser un ente consultor para la función pública. Tenemos afortunadamente el mismo día de ayer comenzamos a trabajar con las cámaras empresariales. Una vez terminando la asamblea empezamos a hacer el contacto para empezar a ocuparnos de los asuntos de las cámaras empresariales y afortunadamente ayer a pesar de la hora que era que terminamos muy tarde la jornada nos estuvieron llamando de otras organizaciones de la sociedad civil para establecer convenios de colaboración y acuerdos de colaboración con nosotros. Nosotros lo habíamos propuesto como una especie de gestión, pero sin embargo a pocas horas de haber asumido el cargo ya estamos logrando establecer ese vínculo con otras organizaciones de la sociedad civil. Tenemos una especial cercanía con la subsecretaría de organizaciones a la sociedad civil que ayer también se comunica con nosotros.